Hola que tal yo soy Lupita, el día de hoy les voy a mostrar cómo realizar esta gela refresco de coca-cola que estoy segura que les va a encantar. Lo vamos a realizar de una forma muy fácil, muy sencilla con ingredientes súper económicos y bueno también vamos a ponerle por ahí sus cielitos y todo para que nos quede súper coqueta esta gelatina. Así que quédate conmigo a ver el paso a paso. Para nuestro gelar refresco vamos a utilizar tres tazas de agua, las vamos a poner al fuego y una vez que comience a soltar el hervor le vamos a agregar un sobre de gelatina, yo voy a utilizar este de sabor frutos rojos, pero puede utilizar gelatina de fresa, de cereza, de grosella o de uva, el sabor que a ustedes les guste más. Yo voy a utilizar este sobre, es de 140 gramos y lo vamos a preparar en las tres tazas de agua. Así que aquí voy a esperar a que comience a soltar el hervor para poder preparar mi gelatina. Bueno pues ya hemos agregado el sobre de gelatina al agua que ya soltó el hervor, vamos a mezclar muy bien para que comience a disolverse perfectamente bien nuestra gelatina y bueno yo voy a agregarle unas gotitas de color morado aquí a la gelatina. Así que vamos a mezclar muy bien y bueno si ustedes están utilizando una gelatina en sabor uva, agréguenle unas gotitas de color rojo. Vamos a mezclar bien bien bien. Vamos a ver qué tal está el color, aún se ve un poquito rojizo. Así que yo voy a agregarle otras gotitas de color morado, es color vegetal, es color vegetal líquido. Vamos a mezclarlo. Ahí se ve, es color morado el que estoy utilizando. Y les repito, si utilizan el sabor uva, agréguenle entonces unas gotitas de color rojo. Creo que ahora sí ya está perfecto el color. No se preocupen si aún se sigue viendo un poquito rojizo. Una vez que nuestra gelatina se haya cuajado va a tomar el color de nuestro refresco. Solamente vamos a mezclar muy muy bien y bueno creo que ya está listo. Así que qué les parece si ahora llenamos nuestros moldes. Yo voy a utilizar estos moldes, son en forma de refresco. Aquí se ve mejor. Estos son los moldes que voy a utilizar, pero si ustedes no tienen estos moldes pueden partir la botella de su refresco por la mitad y utilizarlo como molde. Estos moldes yo ya los engracé con un desmoldante para gelatina, para que no tengamos problema a la hora de desmoldar. Y bueno voy a comenzar a llenarlos. Vean aquí ya se ve el color más oscuro y les digo una vez que ya esté cuajada la gelatina va a tomar el color del refresco. Vamos a llenar y nos van a salir tres refrescos de estos con las cantidades que yo les estoy dando. Bueno pues ahora sí ya tenemos listos nuestros moldes, ya están llenos. Así que voy a llevar a refrigerar y ya una vez que estén bien cuajados les muestro cómo nos han quedado estas gelatinas. Para simular el hielo de nuestros gelarrefrescos vamos a llenar los moldes que son para hielo, son los que vienen con nuestro refrigerador. Y bueno yo los estoy llenando con una gelatina en sabor anís. Puse a calentar tres tazas de agua. Una vez que comenzaron a soltar el hervor agregué mi sobre de gelatina sabor anís. Engracé muy bien los moldes para que no me cueste trabajo a la hora de desmoldar y los estamos aquí llenando. Si a ustedes no les gusta la gelatina de sabor anís pueden preparar alguna gelatina transparente. Arriba les voy a dejar el link y pueden ponerle el sabor que a ustedes les guste. También si no quieren hacer sus hielos en unos moldes como estos pueden hacerlo en un molde grande y después partirlos para poder simular los hielos de nuestros gelarrefrescos. Yo termino de llenar mis moldes y me llevo estos hielos al refrigerador y una vez que estén listos les muestro. Nuestros gelarrefrescos ya están listos, ya están perfectamente bien cuajados, así que vamos a desmoldarlos. Desmoldarlos va a ser súper fácil porque nosotros hemos engrasado nuestro molde, así que únicamente con la yema de nuestros dedos vamos a ir separando los bordes para poder desmoldar nuestros gelarrefrescos. Aquí ya tenemos desmoldados nuestros gelarrefrescos, yo los he colocado en una charola, así es como nos han quedado. Yo ahora voy a decorar con una etiqueta, puede ser algún transfer, yo prefiero la etiqueta, que vamos a colocarla. Y empiezan a tomar forma nuestros gelarrefrescos. Yo he partido una de estas taparroscas, la partí por la mitad, para poder simular la tapa, así que vamos a colocarlas en la parte de arriba de nuestros gelarrefrescos de esta forma, para que ahora sí se vean más bonitos, más coquetos nuestros gelarrefrescos. ¿Qué tal nos están quedando? ¿Verdad que es súper fácil poder realizar estos gelarrefrescos? Ahora yo voy a sacar mis hielos del refrigerador, que ya también ya se han cuajado, para poder decorar nuestra gelatina y ya les muestro cómo nos queda. Pues así es como han quedado nuestros gelarrefrescos. Aquí tenemos los hielos, se ven muy, muy reales. Están bien transparentes estos hielos. Tenemos aquí también nuestros gelarrefrescos. Y vean, ¿a poco no se ven bien bonitos? Y bueno, los hicimos de una forma súper fácil, con ingredientes que podemos conseguir muy fácil en cualquier tienda. Limpien muy bien sus etiquetas antes de colocarlas sobre la gelatina. Limpienlas con un trapito húmedo. Y bueno, aquí tenemos los hielos, vean que salen enteros. No les va a costar ningún trabajo desmoldarlos si engrasan sus moldes. Así que espero que esta idea les haya gustado, que se animen a preparar estos gelarrefrescos. Van a ver que les van a gustar mucho a su familia. Así que ya saben, compartan este video, suscríbanse al canal, déjenos sus comentarios, regálenos un me gusta y nos vemos hasta la próxima receta. Gracias. 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 Gracias.